La YUPI no le dio el valor que tiene, no en la finca, en la persona que estuvo ahí, que eran los clones. Cuando una vez hubo un huracán grande, que el agua se fue o algo, él le daba agua a las mangueras, que le coge a las mangueras de ahí, y le daba agua, pues la verdad, a los vecinos. No quería mucho, no quería. Sí, para ser personas que no eran de nuestro país. A veces no hice eso, pero no, con ellos no se daba eso. Cuando ellos la cedieron, para que la arquitectura siguiera, pero no le dieron mantenimiento, no hicieron nada, nada. Bueno, él ahí estaba, él no tenía teléfono, el agua se la llevaba ese día aquí, porque el agua que había era en el pozo. Estas personas que están en un teledrano. Pero van a andar con unas colillas, no parece que dejan de la universidad, porque es verdad. Pero como yo quería la finca, que la mantuvieran en eso, pero... Con los clones había maquinaria, había de todo, de herramientas y todo, máquinas a podar, de gasolina, de todo. Cuando la acogió la universidad, yo usaba cerrote, ¿sabes lo que es un cerrote, verdad? Cerrote. No había nada ahí. Daba una tristeza horrible. Hombre, no, qué verdad. Porque uno sabe que tiene un potencial bien grande de conservación y pudo haberse un legado histórico bien importante y pues la han dejado perder. Ahí hay un antes y un después. Yo la ve al principio y la ve ahora llora. Mira, yo trabajaba cinco días, pero para mí trabajaba siete días, porque iba los domingos y los sábados. Yo me metía ahí a velar, que nadie se metiera ni nada. Los siete días. Eso era extra. Yo no me había pagado, pero yo lo hacía. La verdad es que él era un mantenimiento... Conmigo, él trabajaba conmigo. A la finca y a la casa. Junto. En todo, él la dejaron perder. Y no por falta de dinero. Porque en esa época las cosas eran mejores que ahora. Ahora está peor con el chavo. Si ella no estuviera así, que tuviera más, como yo la dejé. Yo le volvería a traer, no es por el dinero, porque con lo que yo tengo me gasto. Vivo bien. Hay que baratarla completa. Y al regresar a casa tiene que hacer una persona que sepa. No todo carpintero barato viene ahí. Sí, porque en la casa estaba él, que es jardinero. Había un carpintero. Estaba mi mamá que limpiaba. Y cocinaba. Y, ¿sabes? Había un equipo de trabajo. Y, ¿sabes? Sí, hay un equipo de trabajo. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Empezar a casa conmigo.